El hecho de poder compartir con la gente, el hecho de estar en esta tarea que nos ha tocado durante más de un año de trabajar con la conformación de cooperativas, de poder llevar adelante esto que era un sueño para la gente de Antofagasta, que no creía en las cosas que le veníamos a proponer para que podamos comenzar a transformar Antofagasta. Estamos culminando con la primera etapa que es la entrega de todo el equipamiento, de todo el fortalecimiento, de todos los insumos, de todo lo que va a posibilitar que exista una cooperativa de prestadores de servicios turísticos en Antofagasta, que exista una cooperativa de artesanos y que exista una cooperativa de agroganaderos, por sobre todas las cosas, trabajar para que Antofagasta comience a cambiar y se comience a reactivar la economía del medio. Venimos persiguiendo este objetivo desde hace más de 10 años para poder lograr la presencia jurídica y todos los objetivos que queremos para nuestra cooperativa, hoy se nos dan. La comunidad entera se siente conforme por todo lo que aporta tanto provincia como nación. Actualmente se van a beneficiar en nuestro, en cada departamento, digamos, en cada distrito, un buen grupo de gente, más de 200 personas, más de 80 personas, más de 100 personas por cada distrito, que se van a beneficiar de estas cooperativas. Es muy importante poder, desde esta organización, respaldar a la gente que trabaja, que realmente trabaja y sufre en el campo. Apoyar a la juventud para que vuelva a reinsertarse en el campo y seguir manteniendo las familias como se los ha hecho de por siglos. Creo que tal vez lo más importante, que no es un edificio, es que uno viene trabajando con la gente en esto que queremos hacer de Antofagasta entre todos, que es un desarrollo turístico, un desarrollo productivo, un desarrollo de su cultura, de sus artesanías. Por ahí nos dimensionan la enorme potencialidad que tienen, porque la verdad que Antofagasta hay una sola. Diría que es único en nuestro país y que tiene muchísimo para desarrollarse, porque tiene minerales para un desarrollo minero en algunas zonas. Tiene zonas turísticas que si nos organizamos y podemos apoyarlos desde el Estado para que estos emprendimientos crezcan, seguramente todos van a vivir mejor. Y tienen que vivir en las mismas condiciones o con las mismas posibilidades que viven en otros lugares de la provincia. Queremos que tengan buenas escuelas, queremos que tengan buenos centros de salud, queremos que tengan buenas viviendas. Yo estoy segura, porque lo siento en la gente de Antofagasta, que si seguimos acompañándonos, cada vez Antofagasta va a estar mejor.